Uff, tengo que ir hasta el esquil y volver. Esa es la sensación cuando vos estás sentada viendo. Desfilenos una cara de traste. A ver, hacerme como desfilando. Te las imita Evelyn ya. Poné la música. Y las de antes. Ahí van las dos. ¿Imitar a Carmen? ¿Imitar a Carmen? Te pido, por favor, que la invites a Carmen. No, a Mora. La voy a invitar a Mora. ¿Imitar a Mora? Dale. Dale. Ay, las vano. Las vano, las vano. ¡Bravo! ¡Bravo, Evelyn! ¡Bravo! Y ustedes dejen de aplaudir porque a partir de este momento solo tienen 90 minutos.